Oiga, vamos a otros temas. Recibimos aquí, en el estudio de Noticias México, a Yuri Gabriel Beltrán, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bienvenido, consejero. Brenda, ¿qué tal? Me da mucho gusto platicar contigo, con tu auditorio, por supuesto. Y tenemos una gran noticia que comienza justo el próximo lunes. Se trata del Congreso Internacional de Organismos Certificados de Calidad. Platícanos acerca de esto, por favor. México tiene la enorme fortuna de tener organismos electorales ya muy sofisticados. A pesar de que nuestra transición democrática es reciente, tenemos muy buenos organismos electorales. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, hace unos años, tomó la decisión de aspirar a una certificación internacional, a una certificación electoral. Fíjate, la idea es fascinante. Hace más o menos una década, Kofi Annan y un grupo de intelectuales se preguntaban ¿por qué la gente no está yendo a las urnas? ¿por qué la gente no está yendo a votar? A pesar de que las elecciones son cada vez más sofisticadas. Llegaron a una conclusión. Había que mejorar la integridad electoral. Y generar una serie de recomendaciones. Una de ellas es... ¿Era falta de confianza? Por supuesto. De creer en los procesos. Y que los organismos electorales tuvieran un punto aspiracional al que quisieran llegar. Decían, tiene que haber una certificación internacional objetivo para los organismos. Y, bueno, Kofi Annan, Idea Internacional y la OEA lideraron un proceso para generar esa norma. Que es ahorita el máximo estándar en calidad electoral que existe en el mundo. Y como todos los estándares de calidad, lo auspicia la Fundación ISO. Hay un ISO para distintas industrias, pues hay un ISO para las elecciones. Y, venturosamente, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, junto con otros organismos del mundo, cuenta con esta certificación. Entonces, lo que va a pasar el lunes es que vamos a tener aquí en la Ciudad de México, en el Museo de Antropología, a partir de las 9 de la mañana, a todos los organismos certificados, además de la OEA, contando cómo nos ha ido. Si, en realidad, ese sueño de Kofi Annan se cumplió o no, la gente confía más en nosotros, estamos ahorrando. Porque de lo que se trata no es solamente de conseguir la certificación. Se trata, sobre todo, Brenda, de aprender a hacer las cosas no solo cumpliendo la ley, sino además satisfaciendo a nuestros usuarios, a los ciudadanos, a los clientes, que son la gente que requieren los servicios de un instituto electoral. Pero dijiste una palabra que creo que es muy asertiva o muy acertada en este tema, es que sea aspiracional. ¿Eso es importante? ¿Y cómo se realizan los trabajos o se van a realizar estos trabajos a partir del lunes? ¿Cómo va a ser esta evaluación? ¿Qué puntos se toman en cuenta? ¿En qué han trabajado para esto? Tienes que poner a todos tus procesos, los tienes que documentar y llamar a una causa auditora internacional a que revises si se hacen a la altura de los máximos estándares en el mundo. Pero hay una cosa interesante. Si hoy cumplo cualquier indicador con 7 puntos, el próximo año lo tengo que cumplir con 7.1. Por eso siempre es aspiracional. No puedes tener un solo indicador que decrezca en el tiempo. En todos tienes que mejorar año con año. Porque pierdes esta... Exactamente. El punto que nos une es no solamente medir todo en términos de cómo nos ven nuestros usuarios, sino además cada año ser mejor en lo que hacemos. Y ser mejor quiere decir gastar menos y hacer más con los mismos recursos. Qué importante esta parte del recurso, porque entonces tendría que cambiar o modificarse la forma de administrar el recurso al interior de este órgano. Yo pienso que sí, que desde que nosotros asumimos esa decisión estamos administrándonos de manera distinta. Estamos administrándonos para cumplir mejor las demandas de la ciudadanía en esta capital. Administrar elecciones en la capital del país es, por la población que vive en la Ciudad de México, como hacerlo en Portugal o como hacerlo en Guatemala. Es de ese tamaño el reto. Entonces tenemos que dar servicios de primera. Y déjame te cuento una cosa, Brenda. El Instituto Electoral de la Ciudad de México es el único en el mundo, el único local, organismo local en todo el mundo, que cuenta con esta certificación. Y eso, la verdad, nos hace sentir bastante orgullosos. Orgullosos, pero también comprometidos, porque el próximo es anual. Es anual cada vez. Es anual dentro del próximo. ¿Tiene que haber un plan de trabajos o cómo se va a manejar de aquí a un año, por ejemplo? Bueno, lo que hacemos es desde ahorita estar preparando nuestra siguiente revisión, pero la verdad es que ya no estamos muy nerviosos. Cada tantos meses, nuestra propia gente nos audita. Nuestra propia gente, los funcionarios del instituto, ya tienen esas habilidades para detectar si algo estamos haciendo no a la altura de lo mejor del mundo. Y en esos casos lo debemos corregir. Esto es importante. ¿Qué adecuaciones han tenido que hacer? ¿Han tenido que hacer modificaciones en el personal, en el organigrama, etcétera, al interior del órgano? Te cuento una que es muy interesante. Cualquier persona del instituto te puede saber decir su contribución a la misión general. Que eso es importante. A veces en empresas tan pequeñas no sabemos cuál es nuestra función principal, por ejemplo, ¿no? O qué tan importante es mi desempeño de excelencia para marcar una diferencia. Y en este caso, es como tú lo dices, si cada persona sabe su contribución, se entiende porque el instituto o cualquier organización es el resultado de la suma del trabajo de todos sus elementos y no solamente de sus jefes. Porque te sientes parte, además. El sentirte parte de un resultado que en este caso me imagino que ustedes al interior, una vez que se obtenga este ISO, ¿no? Me imagino que lo van a celebrar al interior del organismo y obviamente va a haber esta parte del reconocimiento a todos, ¿no? El instituto ya está certificado. Lo que vamos celebrando año con año es cuando nos lo renuevan. Tuvimos una prueba difícil el año pasado porque la auditoría ocurrió justo el día de la jornada electoral. Entonces, a la vez que estábamos haciendo una elección, teníamos aquí a los auditores revisando dónde hacíamos las casillas, dónde teníamos los capacitadores, si estaban bien capacitados. Y todo lo que hacemos lo medimos en función de cómo nos ven a través de encuestas, a través de preguntarle a los ciudadanos cómo fue su experiencia de votar. Pues muchísimas gracias por traernos esta buena noticia, por supuesto, y vamos a estar muy pendientes de todos los trabajos que realicen y también el próximo lunes. Si me permites, anunciar la página congresocalidad.com, congresocalidad.com, si se quieren inscribir, y ahí están los detalles del Congreso. Muy bien, muchísimas gracias y siempre bienvenido, consejero. Hasta luego. Muy buenas tardes.